Hola que tal, bienvenidos al canal, mi nombre es Juan y esto es TP Resurrection. El día de hoy vamos a ver las últimas novedades referentes al mundo de la tecnología, como podrán observar con un nuevo estilo de edición. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, subo videos nuevos prácticamente todos los días. Vamos a comenzar hablando de Sandys que es un fabricante de memorias propiedad de Western Digital. Esta empresa anunció hace no mucho para ser más específicos en el Mobile World Congress de este año, una nueva línea de memorias SD con capacidad de hasta 1TB. Hasta hace poco lo único que sabíamos era eso, que iban a traer 1TB, pero ya más recientemente nos hemos enterado de los precios y de las velocidades de lectura y escritura de dichas memorias. Tal y como se puede comprobar en el propio sitio web de Sandys, ya se puede reservar la memoria y esta tiene un costo de 450 dólares. La madre que me parió. Esto para mis parceros de Colombia son más o menos 1.400.000 y para mis huellas de México son 8.582 pesos. Algo carita la memoria, ¿no creen? Por supuesto hay que tener en cuenta que es la primera memoria SD de esta capacidad y eso es lo que hace que sea tan exageradamente cara. En cuanto a las velocidades de lectura y escritura, estas se sitúan en torno a los 160 y a los 90 MB por segundo respectivamente. Esto es para que se hagan una idea bastante más lento que la velocidad de la memoria interna de cualquier gama alta actual. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque si están pensando en comprarse una de estas memorias, aparte que van a tener que alistar su riñón izquierdo, deberán primero averiguar si su dispositivo puede soportarla. Porque en el caso de que la memoria interna de sus dispositivos sea muchísimo más rápida que esta microSD, lo que van a hacer es crear un tremendo cuello de botella que va a terminar poniéndoles el teléfono más lento que una tortuga. Y es ahí la respuesta, mis queridos amigos, de por qué la mayoría de teléfonos de gama alta no soportan microSD. Claro, eso suponiendo que el teléfono admite tal capacidad de memoria. Porque también es muy importante que averigües primero si tu dispositivo soporta una microSD de tal capacidad. Pero bueno, esta nueva generación de microSD todavía no han salido a la venta al público, solamente se pueden reservar desde el sitio web oficial de la compañía. Aún así la compañía ha dicho que lo más probable es que este mismo mes sean lanzadas de manera oficial al mercado. Pero hey, ¿tú te comprarías una de estas? Déjamelo saber en los comentarios y en la encuesta que dejo en la parte de arriba. Vamos ahora con la segunda noticia de la noche, Tete, y como siempre no puede faltar un rumor o una filtración en este tipo de videos. Y esta vez le ha tocado el turno a Xiaomi y a su Mi Mix 4. Resulta que hace poco se han filtrado unos bocetos en los que se muestran los dibujos de un dispositivo, que si lo vemos así a simple vista parece lo que hemos visto hasta ahora del OnePlus 7. Pero es el logo de Xiaomi en la parte de atrás lo que nos hace pensar que este dispositivo es el Mi Mix 4. Y es que bueno, los dispositivos de la línea Mix de Xiaomi siempre se han destacado por tener unos diseños bastante poco convencionales, para poder aprovechar la mayor cantidad de superficie útil posible. Y aunque no podemos decir que Xiaomi sea la meca de la innovación porque la mayoría de estos diseños son copias de modelos ya existentes, cuando copias algo tienes dos opciones, mejorarlo o empeorarlo, y Xiaomi normalmente hace lo primero. Y si no pregúntenle al Sharp Aquos Crystal, un teléfono que no lo compró ni su abuela, pero sirvió de inspiración para crear el primer Mi Mix, dispositivo que fue uno de los primeros teléfonos sin marcos comercialmente exitosos, y de ahí en adelante ya ustedes mismos han visto como todas las empresas han empezado a sacar teléfonos así. Bueno, excepto Sony. Así las cosas, la línea Mix siempre se ha destacado por tener unos diseños bastante atrevidos, aunque inspirados en otras empresas. Si tenemos en cuenta eso que dije anteriormente, entonces es bastante probable que este dispositivo que estamos viendo en estos bocetos sea el Xiaomi Mi Mix 4, con un sistema de cámara retráctil muy al estilo del Vivo Next, el mismo que Samsung ha utilizado para su A90 y que según muchos también veremos en el OnePlus 7. Este supuesto Mi Mix 4 también tendría una cámara periscopio al más puro estilo del Huawei P30, pero bueno, la verdad es que aún es demasiado pronto para hablar de este dispositivo, lo que tenemos por ahora son simplemente estos bocetos. Déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan acerca de este diseño. ¿Creen que más adelante el dispositivo se siga viendo así con la llegada de los primeros renders a imágenes filtradas? Hablando de imágenes filtradas, ¿se acuerdan que en el anterior video de noticias tecnológicas les hablé del regreso de Motorola a la gama media con el Motorola Moto One Vision? Pues bueno, hace poco se han filtrado renders del Moto P40 Play, que sería más o menos el hermano menor de este, el cual por su diseño y por su nombre nos lleva a pensar que es un dispositivo de gama baja. Este contaría con una pantalla de 5,6 pulgadas, algo bastante pequeño para lo que es ya lo normal hoy en día. Y hay otra cosa curiosa con este teléfono y es que traería el altavoz en la parte trasera, algo que no vemos hace bastante tiempo. Por supuesto, como he dicho siempre, esto es simplemente una filtración, no es que se lo vayan a tomar como la verdad absoluta y definitiva, así que como siempre tendremos que esperar para conocer más detalles acerca de este dispositivo. Hablemos ahora de Amazon que está trabajando en unos auriculares inalámbricos propios con Alexa integrada. Según Bloomberg, la compañía número uno en ventas por internet, estaría interesada en lanzar unos auriculares con su asistente Alexa integrado, y según los rumores su diseño sería prácticamente idéntico a los de Apple. Se espera que dichos auriculares salgan en la segunda mitad de este año, y si bien se desconoce el precio, lo más probable es que sean más baratos que los AirPods. Y bueno familia, ya para terminar vamos a hablar de Samsung, la cual ha experimentado una bajada del 60% de sus ingresos operativos. Esta según ellos mismos es su caída más fuerte en los últimos cuatro años. Las razones según expertos han sido la subida en los precios de los teléfonos, lo cual ha causado que mucha gente deje de comprar dispositivos de gama alta, esto además de una importante caída en los precios de los componentes. Los componentes en específico son las memorias RAM o DRAM que utilizan los dispositivos, y los chips de memoria interna o NAND, de los cuales Samsung es uno de los mayores fabricantes. Y es que sí, por si ustedes no lo saben más allá de vender sus propios dispositivos, el principal negocio de Samsung es vender componentes a otras empresas para que fabriquen los suyos. Y debido a que los precios de esos componentes cada vez son más bajos y que la demanda también ha disminuido, los ingresos de la compañía al menos en este campo han caído considerablemente. En este punto se puede decir que el futuro de la empresa está en manos de sus actuales y futuros teléfonos de gama alta, S10 y Note 10, además de su teléfono plegable, el Galaxy Fold. Pero bueno familia, déjenme saber su opinión acerca de esta noticia también en los comentarios. Y bueno familia, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado ya saben que pueden dejar su me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales y suscribirse a este canal si es que todavía no hacen parte de esta gran familia. Déjame saber en los comentarios qué tal te ha parecido el nuevo formato de esta sección. Y ahora como siempre un gran saludo para todas estas personas que me han escrito a mi Instagram. Si al igual que ellos quieres aparecer en uno de mis videos, simplemente debes seguirme allí, el enlace lo encuentras en la descripción. Y una vez me sigas está pendiente para cuando diga que voy a enviar saludos. Por aquí te dejo estos otros dos videos para que los veas antes de que salgan nuevas noticias. Gracias por ver el video.